La presencia de autoridades del Movimiento de Alianza País del Oro, así como la de Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, se dio a conocer a los comités de la Revolución Ciudadana de las diferentes parroquias de la provincia, quienes según Rivadeneira son los encargados de proponer a los mejores representantes que encabezarán el movimiento en los próximos comicios. Veamos. Con la asistencia de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se llevó a cabo este sábado la presentación de 270 comités de la Revolución Ciudadana de las diferentes parroquias de la provincia de El Oro, quienes serán los encargados de proponer los mejores cuadros que representarán a Alianza País en los próximos comicios. La militancia organizada a través de nuestros comités de la Revolución Ciudadana, además listos a inscribir a sus precandidatos para el proceso interno de democracia, que dará lugar también a quienes serán nuestros representantes como movimiento a la Asamblea Provincial de la provincia de El Oro. Por otra parte, Betty Tola, integrante de la Comunidad Inclusiva Revolucionaria, dijo que las bases del movimiento son fuertes. Los compañeros y compañeras que se han dado cita a este evento dan cuenta del interés que la ciudadanía tiene para seguir apoyando este proceso. Además, la inclusión de jóvenes en la política es uno de los propósitos de este movimiento, así lo destacó Rolando Ayobí. Sí pienso que tenemos y estamos muchos jóvenes empoderados del quehacer político y hemos hecho un rol protagónico. Y pienso que en las primarias del movimiento país habrá muchas sorpresas para el tema de los asambleíes. Ayobí finalizó diciendo que los URSS tienen el propósito de defender lo alcanzado por la Revolución Ciudadana, así como posicionarse como un espacio de comunicación y debate político, además de inscribir adherentes permanentes para sus comités de Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana